¡Qué madrazo! Hola, soy Pau Madrazo, esto es Qué Madrazo y estamos con Tati Zavala. Hola. Tiene unas fotos padrísimas en su blog, en su Instagram, que se llama... Tati's Walking Around, está en mi blog. Si se encuentran walking around por ahí, ya saben. Siempre, eso siempre. Y pues queremos platicar el día de hoy con ustedes de unos puntos muy sencillos, muy básicos, para que las fotos en tu Instagram sean bonitas, sean miradas y que tengas un feed padrísimo que todo el mundo lo quiera. Claro, lo que todos buscamos, ¿no? Exacto, es que vamos a hablarles de cuatro puntos. Sí, los cuatro puntos básicos para que tengas un feed muy padre, ¿no? Número uno, yo compré iluminación. Sí, cien por ciento. La iluminación, siempre tratar de que tus fotos tengan una bonita pared, que no te esté dando la sombra en la cara de repente, o que tu outfit no se esté como que moviendo y esté causando ahí algo, un ruido raro, ¿no? El ruido, el plato, 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 el plato. Exacto, te da como un tono neutro y muy padre. Yo recomiendo, de hecho, no usar flash. Flash, exactamente. ¿Sabes? Sí, prefiero. Cuando se filtro, vamos a ver. Punto número dos, que son los filtros. Ayudan, pero pueden matar una foto también. Sí, totalmente. Yo también ahí te diría usar lo menos que puedas el filtro. De repente sí un poquito para la luz o algo, pero si no, sí se ve como la foto ya, híjole, muy producida. Se ve muy producida, se ve falsa. Luego, yo veo que, por ejemplo, ese casi casi no deberían de quitar. Se ve en el grano porque... Sí, eliminarlo. Así como, esto no lo hagan, no lo hagan, ¿sabes? Tocanlo, ahora se pueden acomodar. Tocanlo, no, no, sí. Así es, bye. Porque luego alteran y mochan las flores. Sí, te matas. Porque si se rotan la piel, luego te ven nada más. Exacto, y el rojo acá, súper chillante o el azul. Entonces, puse los filtros a su beneficio, no a su perjuicio. Exactamente, sí. Lo menos posible y se ve más natural la foto. A la gente le gusta muchísimo más. Puse lo que más le da una de las fotos. Sí, totalmente. Bueno, este, Sweet Style, ¿a mí me fascina las fotos de Sweet Style? ¿Las cuáles va a ser de hecho? Sí, yo es lo que más hago, fotos naturales, con tu outfit natural. Con lo que tú te sientas a gusto, siempre se va a reflejar. Entonces, también no es como de que, híjole, me tengo que salir a tomar fotos, me pongo la mega crinolina y el taconazo, porque es como de... Y así andabas tú en la condesa trabajando. Obvio, o sea, ¿sabes? Claro que tú no, ¿sabes? Pero... Es eso, es como si alguien te agarra en la calle y te toma la foto, tal, y como ven... Sí, lo más natural posible. O sea, lo que eres, en verdad, a ti se refleja. Entonces, eso es lo que está más padre y lo que te va a jalar más. Ser tú, totalmente. Sí, y diviértanse con la ropa, ¿no? Y que no sea de súper camillaje, súper peinado, súper autónomo. No, al contrario, o sea, que se vea natural y que sea divertido y espontáneo. Que es lo que tienes que hacer. Tal cual, así tal cual, sí. Y hablando de Sweet Style, ¿no? Es muy importante que sigas el entorno de lo que vas a ver en tu fotografía. Y hacen un Sweet Style, ¿no? Que tal vez estás tú súper cool caminando por una calle de la Roma y no te das cuenta que está el barretero atrás, ¿no? Estás haciéndote casi que es un forfum. ¡Claro! Y tienes que tener cuidado que no te da el cable. 100%. ¿Sabes? A mí me pasó que en una foto que había quedado padrísima, no nos dimos cuenta que la pared, en la parte de arriba, tenía como groserías, ¿sabes? Y entonces no la pudimos usar. Porque por más que la cortábamos, se alcanzaban a ver las palabras y fue así como de, híjole, qué mentira. No nos dimos cuenta jamás que estaba todo eso y escrito. Y si estás tomando una foto, porque tú estás en Sweet Style, y si estás tomando una foto en una comida, en una mesa, o sea, algo simple. Porque también personalmente me gusta hacer los pasos y los platos, pero cuida en su entorno. Sí, todo. Como que cuídale un poquito y vas a ver que te sale espectacular la foto. Exacto. ¿Sí? Y pues, bueno, yo creo que esos son ahorita como que los puntos básicos. Ya después haremos uno de avanzado. Sí, como ya más a fondo todo acá. Eso es lo que estamos animando a estar en Instagram. Diviértase, eso es lo más importante. Exacto. Ser creativo. Ser creativo y como dices tú, o sea, divertirte y que te refleje. Y vas a ver. Sí, 100%. Siempre. Así es que, bueno, ya queremos ver muchas nuevas cuentas de Instagram. Les dejamos un besote. Muchas gracias a ti. Besos a ti, eh. Mil gracias. Un abrazo. Y nos vemos luego.